hola monstruos de fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy chicos vamos a abrir esta mejora de 30 jugadorazos de medio 84 plus que salió en el día de ayer el día de ayer estaba previsto un directo pero no lo hicimos y finalmente en el directo de hoy lunes vamos a abrir un montón de cosas brutales mejores 10 jugadores de 30 jugadores 84 plus el icono de 90 plus donde nos salió el gran maldini y también tenemos un pic de futi chicos que sería este de aquí de 93 plus elección de jugador donde no suelen salir cositas buenas algunas veces muy tocha otras veces no tan tocha los iconos son un poco lamentable en nuestra cuenta como la mayoría de las cosas pues bien chicos que nos pedían en esta mejora de 30 jugadores 84 plus que también recuerdo que en el día de hoy lunes han salido la mejora pero repetible de 10 jugadorazos de media 84 plus infinito hasta el viernes vale donde sólo nos pide una plantilla 87 con un if así que también podéis probar suerte ahí porque pinta muy bien este repetible para sacar muchísimas medias altas chicos en el día de hoy vamos a ver este pic que para mí es un poco estafa porque te piden 188 187 185 y 184 donde nos dan 30 jugadores de media 84 que en mi cuenta yo puedo asegurar que seguramente no van a salir aquí yo calculo que entre 10 y 15 o más jugadores de media 84 clavados por tanto yo creo que va a estar bastante en el peado y vamos a palmar seguramente se palme una plantilla de 87 88 yo creo que con todas las medias que nos salgan se puede recuperar estas tres fácilmente en la de 88 pues ya lo veremos salvo que nos saque un totito 8 tipo messi un futi de los más grandes tipo sancho gabriel jesús o neymar en lo demás yo creo que casi salimos perdiendo pero bueno chicos tenemos una mejora que se puede hacer dos veces se repite dentro de tres días y las podemos hacer una vez hasta dentro de tres días no se repite la podemos hacer una vez ahora yo creo que merece la pena probar la suerte yo digo que el juego está para farmear está para hacerse estas mejoras para probar lotería porque nunca sabes dónde no puede salir algo gordo así que nada chicos vamos a darle ya vamos a verla y arrancamos sube que te llevo amigos cansados de no tener tiempo para cocinar pues witaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar tan sólo calentar y listo con witaka comerás platos caseros buenísimos más ricos que los que hace tu abuela que está trabajando no tienes tiempo para cocinar witaka que está estudiando y vas corriendo a todos lados witaka introduce el código barba roja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido con witaka comerá rico bueno y con rollazo buenísimo está buenísimo buenísimo bueno chicos el objetivo es veis esto de aquí esto de aquí aquí ahora bueno estos son mis últimos jugadores tocho que me han tocado vale y que hemos añadido al club lógicamente jugadores que no merezcan tanto la pena de valoración 100 o menos no lo vamos a incluir en este pedazo de listado que el dedo siempre me confundo sería esto de aquí con este sobrado chicos a ver si somos capaces de meter un nuevo jugador en la lista que se venga al equipo así que vamos a hacerlo en escondite y vamos a ver qué es lo que nos sale entregamos plantilla chicos la tengo por aquí preparada y ahora sí nos dan un sobre y tenemos mejora de 10 de 30 jugadores 84 plus 30 jugadorazos que se dicen pronto y la verdad que abrir estas cosas mola muchísimo los jugadores que nos salgan bueno lo bueno que podemos reutilizar los para entregarla en el icono 90 plus yo creo que prácticamente con todo lo que nos salgan lo podemos reutilizar todo no vamos a necesitar prácticamente crear nada nuevo así que chicos apagó pantalla sacamos a nuestro amigo neymar jr de brasil está aquí y desearme muchísima suerte espero que vosotros tenéis mucha suerte también en vuestra apertura aunque no la necesita en mi chat son god así que ya lo sabes chicos se está viendo este vídeo suscríbete y no te pierdas los directos porque fíjate john burgo es un tío listo se suscribe y le tocan cosas grandes mi chat está repleto de gente donde le salen cositas brutales así que nada chicos no olvides suscribirte dale like y muchísima suerte le doy y aquí está neymar jr se presenta en el día de hoy mejora de 30 jugadores y tenemos luces doradas solamente fijaos en la cabeza cristiano ronaldos tenemos un ir que es lo que he dicho chico en el proceso de farmeo salen if no vale la pena cristiano ronaldos pero nada más que verlo ahí en portada ya mola se vienen cosas lo podemos utilizar para eso esas veces que te piden ir y que tenemos detrás tenemos ochenta y cinco lo cual puede venir media alta ochenta y cinco ochenta y cinco ochenta y ocho desde ya chicos ochenta y ocho cierto que los especiales también están por delante son media mierda ochenta y seis ochenta y siete ochenta y siete coque y cristiano ronaldos los futis salen detrás no quitamos a neymar tenemos detrás dios dios que os dije es mi cuenta chicos os dije que sacaba más de diez jugadores de media ochenta y cuatro aquí los tenéis y detrás bueno alexis sánchez media noventa y cuatro una media alta pero yo creo que una efe no mayúscula no creo que no he entregado ninguna media noventa y cuatro para hacer el sbc pero creo que efe no ningún rosita uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince quince loco dije chicos de diez a quince jugadores de media ochenta y cuatro pelados en mi club quince jugadores de media ochenta y cuatro luego tres ochenta y cinco y es cierto que por aquí bueno tenemos alguna media que bueno un if cristiano ronaldos vale guay pero lógicamente esto es una efe como una catedral bueno alexis sánchez utilizable si bueno a estas alturas tenemos muchísimas mejores cartas que alexis sánchez lógicamente esto no lo vamos a utilizar este va a volar harto en sbc de hecho vamos ya a empezar lo que sería el siguiente chicos lo bueno ningún repetido porque porque las media ochenta y cuatro cuestan trabajo que salgan lo bueno pues que tenemos media para hacer el siguiente la mejora de icono estar aquí así que chicos si también este vídeo no olvides darle like suscríbete y de nuestra siguiente apertura porque en el siguiente vídeo vamos a abrir este icono y también nuestro icono metamorfo o del footy 93 plus nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar ahí adiós y y